Vamos a repasar lo más importante de la Copa de Santa Fe con otro partido que se jugó el fin de semana. Bueno, fue 2 a 2 este partido que está moviendo entre San Martín y Trevolense. La verdad, entretenido partido que terminó igualado, decía, 2 a 2 y que tendrá obviamente revancha el próximo fin de semana. En esta Copa de Santa Fe que arrancó con muchos goles y que ojalá tenga muchos goles el próximo fin de semana también. Aquí veíamos recién el gol de Brian López a los 11 del primer tiempo. Lo va a empatar, se va a quedar con uno menos el equipo visitante. Aquí el golpe, duro certero, en la mitad de la cancha. Después se va a ir expulsado también, va a terminar con uno menos por bando. Decía, lo va a empatar Salvador Lépore para San Martín en los 29. Ya jugaba con uno menos aquí, pero después reitero que para Trevolense también va a haber una expulsión. Y decía, en un muy entretenido partido terminaron igualando 2 a 2. Este fin de semana, reiteramos, habrá revanchas en los partidos que se van a disputar entre sábado y domingo. Varios encuentros habrá el sábado a las 15. Y obviamente la fecha se va a completar el domingo. Recordemos además que como contábamos ayer, Cosmos será visitante de San Justino el sábado a las 15.30. La mayoría de partidos para 15 y 15.30. Y atención que Defensores y Argentinos de Frank va a jugar 13.30 del sábado con el arbitraje de 5RT. Con la televisación. Perdón, Defensores y Argentinos va con 13.30 del sábado con la televisación de 5RT. Y Argentinos de Frank con Atlético Pilar. Ganó Argentinos 4-0 el primer partido. Será televisado también el domingo a las 4 de la tarde. Partidos que corresponden a la Copa de Santa Fe.